Audi continúa sobresaliendo y elevando sus estándares. En esta oportunidad presenta la segunda generación de su exitoso modelo Q5. El best seller de los cuatro aros ahora es más deportivo, versátil y eficiente, con tracción 4 y tecnología ultra. Caja de cambios S-Tronic automatizada de 7 velocidades, motor altamente eficiente y una amplia gama de sistemas de asistencias y entretenimiento. El lateral del Audi Q5 está definido por una línea que desciende de forma progresiva hacia la parte trasera con la misma angulación de un coupé. En la parte trasera se enfatiza la anchura del vehículo con líneas horizontales y el spoiler del techo de acabado S-Line, mientras que las luces posteriores se encuentran en la parte más externa y elevada, lo que permite crear un diseño homogéneo, sin rupturas de principio a fin. El interior ofrece un espacio para cinco ocupantes y supera a su predecesor, en cuanto a dimensiones y comodidad en anchura para los hombros y espacio para los codos. Su interior es elegante, con líneas horizontales y coherentes con el exterior. El nuevo Audi Q5 estará disponible en dos versiones, Sport y Design, ambas con el motor 2 litros turbo cargado TFSI con 252 caballos de fuerza y 370 newton metros de torque, pero se diferencian por el equipamiento y accesorios de serie en su versión Design. Además, incluye el sistema multimedia y de navegación en línea Audi Media Box, que es el único sistema incorporar Waze, la aplicación de navegación con la comunidad más grande del mundo, para obtener información del tráfico en tiempo real, monitoreo de cámaras de control de velocidad y otros datos como grifos y tiendas más cercanas a la ruta. Finalmente, el nuevo Audi Q5, en sus dos versiones, Design y Sport, ya están disponibles con precios bases de $59.990 y $54.990 respectivamente. Los encuentras en las sedes de Audi Centum Derby y Surquillo.